¡Ah! ¡Qué día tan bonito! Sí, realmente es muy hermoso. Por lo visto es hora de comer, ¿no lo creen así? ¡Miren lo que encontré para comer! ¿Qué es esto? ¿Comida enlatada? Pero no se ve bien, ¿cierto? No tiene etiqueta que nos diga qué es. Tengo hambre, mucha hambre, pero esto no se ve como... No importa, no importa. Es comida enlatada, comida rica y enlatada. Vamos a comer comida enlatada. Si te acercas esto muy extraño. No me parece que sea muy conocido. ¿Pero qué creen que hay adentro? Pues vamos a averiguarlo. Tal vez no debería siquiera probarlo. ¡Ay! ¿Pero por qué, Urd? ¡Se ve demasiado raro! ¿En serio tú crees? ¡Eso no me importa! Quiero comer y voy a comer comida enlatada. Si eso es lo que quieres, racilla, pues no será mi culpa. Puedes comerlo si eso es lo que quieres. ¿En serio puedo? ¡Vamos, adelante! ¡Muchísimas gracias! ¡Te dije que no lo comieras! ¿Estás bien, Rachan? ¡Está deliciosa! ¡Es la comida enlatada más deliciosa que he probado! ¡No es cierto! ¡Digo la verdad! ¡No confío en ti! ¡Créanme, está deliciosa! ¡Eso es lo que quieres que creamos! ¡Pero te estás engañando! ¡Déjenme en paz! Si quieren, pueden probarla. ¿Qué tal, eh? Pero si no lo quieren, me la comeré toda yo solito. ¿Quieren o no? ¡Gracias, no tengo hambre! Yo tampoco. A mí me gustaría probarla. ¡Ay, se ve delicioso, ¿verdad? ¿En verdad tiene una apariencia especial? ¿Verdad que sí? Se ve muy peculiar. ¡Sí, delicioso! ¡Sí, mi hermana también lo dice! Tal vez podamos probar un poco. ¡No! ¡Ay, se lo dio! ¡Ah, lo ves! ¡Estaba diciendo la verdad! ¡No puedo dejar de comer! ¡No te la vayas a comer toda, eh! Recuerden que está solo en un hermoso. ¡Ese es un trozo muy grande, Rachan! ¡No se te olvide que yo la encontré! ¡Ay, necesito un antiácido! ¡Nunca había comido tanto! ¿Y de qué está hecha esta comida? No dice en ningún lado. Hecho en el templo Tariki Ongansi. ¡Ay, cómo es posible! ¡Miren! Son muchas latas iguales. ¿Cómo fue que llegaron hasta aquí? ¡Es mucha comida deliciosa! Y aún no sabemos de qué está hecha, ¿verdad? ¿Qué es eso? Escucho un ruido extraño allá adentro. ¡Está decidido! ¡Iremos a una aventura de la máquina repartidora! ¡Sí! ¡Diviértanse mucho! Me gustaría ir con ustedes, pero tengo que preparar la cena. ¡Hasta pronto y cuídense! ¡Ojalá que les vaya bonito! ¡No! ¿Vas a dejar ir a dos chicas solas? No, no, no. Ustedes solas, sí. Sí. Esa es una de las ventajas de ser pequeño. Se ve difícil y extraño. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Tú eres el hombre! ¡No te pongas nervioso! ¿Qué pasa? Mucho espacio, más del que se necesita. No es mucho espacio, ¡está vacío! ¿Cuándo escuchaste de una máquina vacía que funcione? ¿Y esa enorme cuerda? No es tecnología muy avanzada. ¡Ay, ya vámonos! ¿A dónde? No sé. ¿No es demasiado espacio vacío? ¿Y luego? ¿Ves lo que pasa? Eso es... ¡Ay, ya se diga! ¡Ay, ya se diga! Un, 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 un... ¡Ah! 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 ¡Rápido, salgamos! ¡Ah! Me da gusto verlos Pero, ¿todo se encuentra bien? Extraterrestres del planeta de la lata El planeta de la lata en verdad